Ok Déjame No juegues más conmigo Esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada De ese amor No hay nada Que ahora ya Vuelvas a hacer Porque a tu lado Yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío Seguiré Oye Por eso ahora Déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste Escapar Escapar Música 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 Música